Jaime Peñafiel se despacha en una exclusiva con una clara advertencia a la reina Leticia. Los dichos de Jaime Peñafiel, 91 años, sobre la reina Leticia, 51 años, tuvieron consecuencias. No solo se trata de lo que publicó en su libro Leticia y yo donde recoge las declaraciones de Jaime del Burgo, 53 años, en las que asegura haber mantenido una relación cercana con su excuñada. El periodista concedió una entrevista en YouTube que se convirtió en la gota que derramó el vaso. En el canal La Unión Secreta el escritor habló sobre la maternidad de la reina consorte y acerca de la decisión de su hermana, Erika Ortiz, dos hechos que, según sus datos, están ligados. Ante tal información, la reina Leticia recibió apoyo de diferentes sectores y de personalidades de gran peso dentro del país. En plena tormenta mediática, los directivos de El Mundo tomaron la determinación de desvincular profesionalmente a Jaime Peñafiel, aunque desde unidad editorial indicaron que la decisión estaba tomada desde hace ya meses por cuestiones presupuestarias del año 2024. El comunicador tiene la certeza de que su despido está relacionado a todo lo ocurrido con la esposa del rey Felipe. En esta misma línea, aseguró en exclusiva a la revista Semana que no se arrepiente en absoluto y que, a nivel profesional o económico, está muy tranquilo porque tiene su vida hecha, sin embargo, no deja de molestarle. Te jode muchísimo, sobre todo si ha venido de un superior. Yo también asumo las cosas. Todo fue el mismo día. Un redactor del periódico escribió un artículo contra mí muy ofensivo. Llamé para quejarme y después de todo, es lo que hay. Se ha publicado que ha sido un superior, pero no, he sido yo. Ha sido todo a raíz de las declaraciones sobre Leticia y el libro. Por el momento, desde Zarzuela mantienen el silencio. Respecto al material bibliográfico, sostuvo que fue muy condescendiente con la madre de la princesa Leonor teniendo en cuenta el material que tenía en sus manos. En el libro fui muy generoso con la reina Leticia porque reproduje solo el 2% de lo que me informó Jaime del Burgo para no herir la integridad de las personas. No me arrepiento. Yo soy como soy y punto. No me arrepiento. No me arrepiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.